...de estacionamientos, estamos pintándolos, iluminándolos. También estaremos preparando para la feria que se va a dar ya para septiembre, igualmente para el grito, el grito se va a dar dado en el centro. En esa materia nosotros estaremos preparando todos los estacionamientos que estemos listos y en cuanto al crecimiento del centro, sí les comento que estamos muy de la mano con el IMIC. El IMIC nos irá señalando cuáles son los espacios que se necesitan y donde podemos nosotros llevar a cabo alguna acción pendiente a abrir un estacionamiento más. En este momento solamente estamos con el acondicionamiento de todos los estacionamientos para todos los eventos que se vienen para el centro de Juárez. ¿Todavía están aguantando por ahí la deuda que tiene el municipio con ustedes para estos proyectos en el centro? Bueno, mire, eso indiscutiblemente es un tema que ya lo tenemos muy bien encaminado con el tesorero. El tesorero está en la mejor disposición de que llevemos a cabo alguna acción en donde se nos pueda pagar con algunos terrenos que nosotros ya hemos visualizado en el centro. ¿En el centro? Así es. ¿Se estarían aprovechando el proyecto de remuneración del centro? Claro, exactamente. Por eso estamos de la mano, caminando de la mano con el IMIC para que nosotros en determinado momento el IMIC nos señale cuál es el espacio que se necesita y nosotros llegar a un acuerdo con el municipio. ¡Gracias!